Hola a todos chicos y chicas, hoy me veis aquí en un escenario distinto, rodeado de guantes RINAT por todos lados y os preguntaréis por qué. Pues porque hemos venido a hacer un Preguntas y Respuestas, mi sección favorita, en un sitio muy especial. Chicos, os dejo con Preguntas y Respuestas Especial México. Hemos venido a México porque recibimos un montón de solicitudes, queríamos conoceros, nos ha invitado RINAT, queremos agradecerles la cortesía de traernos aquí, de prepararnos todo esto. Por supuesto a la Residencia Somnus nos han estado explicando ahora cuál es el proyecto, qué maravilla. Entonces chicos, yo me imagino que tendréis ganas de empezar a hablar, de participar, de preguntar. Así que, ¿alguno se atreve a romper el hielo? ¿Mi equipo favorito mexicano? Pues en España tenemos mucho cariño por un equipo, que es Atlético Celaya, porque aquí vinieron a jugar dos de nuestros ídolos de toda la vida, que son Butraqueño y Mitchell. Entonces, un poco descubrimos el fútbol mexicano a través de ellos dos. Y a ver, tenemos un problema que es que el fútbol les de pago, entonces se llega muy poquito. El fútbol que nos llega a España de México, pues son resúmenes, tampoco te da tiempo a empatizar mucho con un equipo. Yo me quedo con esos dos porque era el Madrid, yo era muy de la Quinta del Buitre. He seguido viendo todo lo que he podido ver del Celaya. ¿Cuál es tu guante favorito de Rinat y por qué? A ver, pues de Rinat yo tengo, mi favorito directamente es el egótico, ya os lo comento, por el corte rol negativo. Es lo que os digo, siempre para mí el corte es lo que marca cualquier guante de gama alta, va a darme un buen rendimiento, va a darme un buen agarre. Pero el corte es lo que va a marcar a mí la sensación. Sensación es, si yo no estoy mirando el guante, sí que estoy sintiendo la mano con el guante puesto. Esa sensación es la que yo necesito para olvidarme de que tengo un guante puesto y pensar solamente que estoy jugando al fútbol y que estoy parando. Pues el egótico tiene el rol negativo, que es lo que yo necesito. Un rol flat también lo podría utilizar. Y luego hay un guante que me llama mucha atención, que es el Kraken, por todas las innovaciones que trae, de cierre, de la comodidad, el rolfing en las yemas y flat en el dedo. Como siempre, cada portero es un mundo. Pongo el egótico por delante del Kraken porque el Kraken tiene esta zona en la que ayuda a flexionar los dedos. Pero yo soy muy maniático y a mí las interferencias entre la pelota y mi mano, me gusta que sea todo de látex. Entonces, quizás por eso me decanto por el egótico, pero yo creo que cualquiera de los dos me valdría. Yo tengo mi guante favorito para jugar. Con ese es con el que juego siempre. Cuando se gasta lo uso cuatro o cinco partidos. Cuando veo que empiezo a perder rendimiento, pues lo retiro. Lo que hago es entrenar con todos los que puedo. De hecho, en mi equipo alucinan porque hay veces que llevo un entrenamiento con tres pares. Y si el entrenamiento dura hora y media, pues tengo media hora para usar cada par. Si yo tuviese una cantidad de guantes normales, yo lo que haría sería comprarme unos buenos para jugar. Mi guante favorito, el que fuese. Pues si digo que es el egótico, pues el egótico. Me lo compro para jugar. Lo utilizo un guante cuidado, cuidándolo bien. Te debería durar mínimo, mínimo 15 partidos fácil. Una vez que pasan esos 15 partidos, que el guante se erosiona, que se empieza a cartonar, que pierde uso. Yo lo que hacía antes de trabajar en Fútbol Emotion es pasarlo a entrenar y me compraba uno nuevo para jugar otra vez. Entonces siempre tenía el de jugar en buen rendimiento y entrenaba con un guante que ya estaba un poquito usado. Vale, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda salir al campo todos en fila, ¿verdad? El portero siempre sale de segundo, no te preguntes por qué. Pues un día salí de tercero, de cuarto, yo no me acuerdo, y jugué muy bien. Entonces a partir de ahora siempre salgo de tercero, cuarto, jamás de segundo. De primero, de tercero, de cuarto. Cuando hacemos el grito, antes de empezar el partido, pues hubo un día que no me dio tiempo a ponerme los guantes, e hice el grito con la mano descubierta y fallé. Con lo cual siempre tengo que tener los guantes puestos para hacer el grito. Si mis compañeros están diciendo, venga, vamos, yo no tengo los guantes puestos, pego un grito para que todo el mundo pare y hay que esperarme. En juego, no puedo pisar las líneas del campo. Si me vais algún día a jugar, vais a ver que yo, sin mirar el campo, voy corriendo tranquilamente y sin mirar el suelo doy un paso más grande para jamás pisar una línea. Un área pequeña, un área grande, un punto de penalti. Eso vino a raíz de que las botas de piel antes las engrasaba y al pisar la línea de cal se me manchaban. Con lo cual daba un paso más allá para no pisarlas. Hubo un día que tuve un problema con el coche y llegué tarde a mi casa y no había tiempo a comer antes de un partido. Y jugué con mucha hambre y jugué muy bien. Entonces ahora intento llegar a los partidos siempre con hambre. Si mi equipo juega a las 5 de la tarde normalmente, como a las 10 y media, 11, para que a la hora del partido tenga hambre. A ver, Supreme la principal diferencia que tiene dentro de la colección de Renat es que es corte negativo. Que para mí es un corte súper específico. Un corte que, si digo que el mono clásico le puede gustar a todo el mundo. Es decir, tú puedes jugar con un mono clásico porque ni es muy armado ni es muy estrecho. Cualquier tipo de portero lo puede llevar. Pero el Supreme tiene todo corte negativo. No sé si tengo por aquí alguno. Aquí está. El Supreme es todo corte negativo. Entonces los dedos quedan muy muy aprisionados. Esa sensación te puede gustar y solo podrás jugar con este tipo de guantes. Iker Casillas, por ejemplo, en España nos pasaba. Nosotros decíamos a Adidas, pero ¿cómo es que fabricas tu guante de él y te lo fabricas solamente en corte negativo? Y nos decía, porque es que Iker es lo que nos pide. Iker es nuestro portero estrella. Y luego hablando con el propio Iker nos decía, dice, no sé, he probado todos los guantes y solo puedo jugar con esto. Toda la gente que no sea así, con esto no va a poder jugar. Entonces considero que el Supreme es un guante muy muy específico. Un guante únicamente para este tipo de porteros. Un corte que recomiendo que todo el mundo pruebe. Alguna vez en la vida. Porque así vas a ver si es su corte o no. El resto de guantes. Entre ellos el otro que me has preguntado. ¿Cuál me has dicho? El Belator, correcto. El resto de guantes pues están un poquito más adaptados a cualquier tipo de porteo. Es decir, es un guante que se puede probar, que te puede gustar, pero destacaría más el modelo Supreme por eso. Porque animo a todos los porteros que me hayan probado a que pruebe un guante con corte negativo. Pues actual, 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 ahora mismo no estoy muy puesto en portero. Entonces no me atrevería a decir uno. De toda la historia, evidentemente, creo que es Jorge Campos. Jorge Campos. Se marcó un antes y un después. Es decir, Jorge Campos, al margen de que parase más o menos, llegó y dijo, señores, el portero tiene que ser protagonista. Era hasta ese momento un actor secundario. Y él llegó, lo primero, con una estatura, me parece que medía metro sesenta y nueve. Con una estatura reducida, salía a descolgar balones aéreos casi al punto de penalti. Cuadro, con los pies, decidió vestirse llamativo. De hecho, los que sigáis el textil de Rinat, yo creo que Jorge Campos ha sido una clave en decir, oye, esto funciona. E hizo que la gente mirase a los porteros y no los mirase como ese elemento de entrenamiento. Necesito conos, necesito balones, necesito porteros. No, señores, el portero soy protagonista a través de Jorge Campos. No he tratado con él directamente, o sea, sí directamente, pero no con él en activo. Pero he ido a hablar, a tomar algo con Santi Cañizares. No sé si lo conocéis. Santi Cañizares, portero jugó en el Valencia, selección española, en el Real Madrid. Era de locos. Todas las manías que él tenía. Algunas me las cuenta, otras no. Tenía una toalla, si os acordáis, una toalla roja, que se la tejió una aficionada del Valencia. Con el escudo y se la dio. Una toalla que él ponía siempre en la portería. Aunque hiciese un 40 grados de sol, pues él se ponía su toalla ahí. Y en un partido se la quitaron. Le quitaron la toalla y no la encontró. Se quedó en el campo, llamó a la gente del club para que hiciese un llamamiento y le recuperase la toalla. Le dijeron, te damos la toalla igual. No, no, tenía que ser esa toalla en concreto la que a él le valía. Cómo se vestía también era muy peculiar. Parecía que tenía un imán en la cabeza. El pelo para arriba, los cuellos para arriba, el pantalón se lo ponía por aquí. Las medias casi por el muslo. Y os animo también a que sigáis Fútbol Emotion. Si ya lo seguíais, seguid haciéndolo. Porque vamos a decir cada vez más cosas. Y además nos va a gustar, que siempre nos lo preguntáis, nos gustaría algún día poder venir aquí. Y parte de este viaje también es para ir conociendo esto. Y ojalá algún día, y sea muy pronto, podamos venir con Fútbol Emotion aquí. Nos podáis conocer. No solamente comprar material, porque es mucho más que todo esto. Sino el participar en otros eventos. Esto que es nada, que es simplemente juntarnos y hablar un poquito de fútbol. Cuando hacemos un evento bueno, como los Keeper Combat, que hace Rinaldi y demás. Son muy divertidos. Y conocer jugadores profesionales, todas esas cosas. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo, aunque sea a través de internet. Y disfrutad mucho los que estéis aquí jugando en la academia. Y los que no seáis de la academia, pero seáis jugando al fútbol, os digo lo mismo. Disfrutad del deporte que está haciendo, que son muy jóvenes. Y os quedan muchos años por delante para pasarlo bien. Muchas gracias. Aplausos